Madres de jóvenes universitarios fallecidos durante los acontecimientos de abril pasado marcharon en el sector de Metro Centro clamando justicia para sus hijos. Jocelyn Rojas nos continúa informando. ¡Justicia para Álvaro Gómez! ¡Justicia para Álvaro Gómez! ¡Justicia para Axel Bonilla! Que cese la represión y se creen las condiciones para vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos. La rotonda de Metro Centro fue el escenario de la primera marcha de las madres de los estudiantes, el periodista y civiles que murieron en las protestas de las últimas semanas. A gritos pedían que prevalezca la justicia en Nicaragua y que sean procesadas las personas que acabaron con la vida de más de 40 estudiantes que luchaban en las calles por un cambio en el país. ¿Cuál es el llamado directamente que usted está haciendo? Que la sangre de nuestros hijos sea para abonar la paz de nuestro país, para la democratización y para que haya una verdadera justicia en nuestro país. Estamos haciendo estas demandas porque somos mamás de jóvenes que andan en las protestas y que podrían haber sido los asesinados. La marcha se denomina Madres 19 de Abril. Su vestimenta negra representa el luto por la muerte de los jóvenes y el pañuelo blanco en el cuello es la representación de la paz que piden para Nicaragua. La paz que esperamos y un movimiento internacional de madres y de mujeres que han luchado en contra de la impunidad a lo largo del mundo. Expresaron que estas marchas y plantones los van a realizar todos los jueves en puntos diferentes de la capital, con el firme propósito que su demanda sea escuchada. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas.